En Atlético Nacional, las noticias del mercado de fichajes se siguen moviendo con mucha fuerza. En las últimas horas, desde territorio tolimense, se ha confirmado que Andrés Felipe Ibargüen finalmente se desvinculará del Deportes Solima. El jugador ya se despedió de todos sus compañeros y también saldrá de la institución en el mes de diciembre, donde termina oficialmente su vínculo con este equipo. Ibargüen suena como refuerzo para Atlético Nacional y el mismo presidente del Verde, Mauricio Navarro, ha manifestado el interés por tener a este jugador, que fue una de las grandes figuras de la Copa Libertadores del año 2016. Ibargüen negociaría su pase con el Verde y llegaría en condición de jugador libre. El deportista espera finiquitar todos sus trámites de salida con Deportes Solima para que cualquier equipo lo pueda fichar. Rumores también vienen asegurando que el independiente Medellín estaría interesado en contar con los servicios del volante, pero por ahora no hay nada decidido. A vos como hincha te gustaría verlo nuevamente en Atlético Nacional como un gran refuerzo para Libertadores, no olvides comentar.